Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. De acuerdo al expediente, acusador realizaba transacciones en empresas establecidas e instituciones financieras en un esfuerzo por legalizar la fortuna acumulada. La red enviaba a Europa y Estados Unidos al menos 2.000 kilos de cocaína cada semana y financió campañas a candidatos a diputados. Ya es hora de que aquí se le ponga ya un stop a esta delincuencia. Aquí ya todas las empresas que hay aquí, el 90% de las agencias son fruto de lavado de activos. De que esa investigación ha sido una investigación correcta porque se ha llegado y se ha seleccionado el personal que ha estado violentando las leyes dominicanas en relación a lo que es el narcotráfico. Que la ley hasta este momento no tipifica y no sanciona que Juan de los Palotes, fulano de estas, reciba un monto determinado. Pese a la contundencia del expediente, con multiplicidad de datos e informaciones, algunos de estos abogados cuestionan el fardo probatorio aportado por el Ministerio Público. O sea, los verdaderos troncos que realmente han desfalcado el país no están cayendo. Los que están cayendo son las ramas de abajo. Y eso son ramitas sencillamente. Porque hay casos que han sido denunciados por miles y miles y miles de millones de dólares que ni siquiera ellos lo están citando a la Fiscalía. Que prácticamente nosotros entendemos que eso es un show mediático. Investigación compleja que lleva bastante tiempo. Lo contrario planteó ayer Jenny Berenice Reynoso en la primera audiencia del conocimiento de medidas de coerción. La estructura criminal, según las autoridades, utilizó el mismo modelo de la mafia italiana con la integración de familias como parte esencial del negocio ilícito. Hay que dejar que el proceso marche. Porque recuerden que estamos en la etapa inicial. Este en el marco de la ley, de la Constitución de la República, todo es correcto y la última palabra la tiene el juez. La audiencia de conocimiento de medidas será reanudada el viernes venidero. Ayer fue aplazada para permitir a los abogados conocer el expediente acusatorio de más de 200 páginas. El desmonte de la presunta red de narcotráfico y lavado de activos con 23 personas apresadas es el tema obligado en todos los sectores de esta ciudad. Que todo el que la hace que la pague. Eso es. Porque hay muchos precios que están pagando lo que no es. Que le llegan al fondo las investigaciones. Algunos entienden que las organizaciones políticas deben empezar a sanear a su gente para cerrarle el paso a personas del bajo mundo que incursionen en los partidos. Y no solamente a los partidos, sino a la Junta Central Electoral que no hicieron el esperitaje que debieron hacer para no permitir que esa situación llegara al Congreso Nacional. Creo que los partidos deberían tomarse y hacer una revisión clara y precisa para las próximas elecciones de 2024. Otros creen que no existe cárcel en el país para obligar a los implicados en el caso si las autoridades del Ministerio Público realizan una seria investigación. Allá hay mucha gente grande de ahora y del pasado. Lo único malo que me encuentro de eso es y mira que voté por lo que están, pero lamentablemente como que lo que la población querida nos está haciendo. El exdiputado y director de Proindustria Ulises Rodríguez informó que en torno al caso Falcón, el PRM como partido fijará posición. Pero ya con informaciones acabadas. Es decir, que hay que dar los riempecitos a que esto se desarrolle más y se profundicen las investigaciones. Yo lamento mucho esta situación. Por eso, quien les habla a ustedes y ustedes ven en mi hoja de servicio, en mi paso por el Congreso Nacional, fui de los pocos legisladores que depositó un código de... Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.